Quiero decirte Padre en Aymara, quiero nombrarte Padre en Araucano, quiero mostrarte Padre tierra y mares, quiero darte las gracias por mi Amerindia, quiero decirte fuerte que te amo en Quechua, quiero sembrar tu reino con trigo maya, quiero darte mi vida como Azteca, quiero adornar tu frente con oro Inca, quiero decirte Padre en Guaraní, quiero cantarte Padre con mi alma, quiero mostrarte Padre mi Amazonía, quiero darte las gracias por mi Amerindia, mi Padre en tu corazón yo encuentro mi sintonía, mi sintonía, y quiero consagrar ahora mi pueblo, toda mi vida, mi Padre en tu corazón yo encuentro mi sintonía, mi sintonía, mi sintonía, y quiero consagrar ahora mi pueblo, toda mi vida, toda mi vida. Amén.